Ministerio compartiendo a Jesús, llevando un mensaje de esperanza La ciudad completa separó Jehová la luz Y al instante el planeta tuvo noche y cielo azul Hubo océanos y mares, hubo tierra, luz y amor Los bellísimos verdores y el perfume de la flor Atendieron a jugar los pececitos del mar El corrión y el caracol se bañaban con el sol Y un llevado hizo el hombre que por nombre puso Adán Y de Adán por Moeba y su fiel primer hogar Hubo océanos y mares, hubo tierra, luz y amor Los bellísimos verdores y el perfume de la flor Rino el sábado glorioso y Dios en el descanso Este día terminaba nuestra hermosa creación Y así pasa la semana en que el mundo comenzó Pues la Biblia se lo cuenta y lo canto en la canción Hubo océanos y mares, hubo tierra, luz y amor Los bellísimos verdores y el perfume de la flor Llevando un mensaje de esperanza Llevando un mensaje de esperanza Estás pronto Estás pronto